Aquí con nosotros y junto al pianista Juan Trepiana en el acompañamiento musical ha de darnos el placer de escuchar varias de esas creaciones que hiciera para personas dichas en su propia voz con ese encanto especial que pone al recitar su poesía Horacio Ferrer. Gracias. En la noche nos nació allí al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y alucinada del que iba a ser su protagonista. Era así uno de esos chicos de la noche que anda de mesa en mesa vendiendo flores con el fajo de billetes en un bolsillo y un qué sé yo de pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo del fundillo. Tratando de seguir el rastro de ese diminuto personaje trágico hicimos este valsecito con sabor a fábula porteña. Por las noches cara sucia de angelito con blue jeans vende rosas por las mesas del boliche de bachín si la luna brilla sobre la barrilla come luna y pan de dosis cada día en su tristeza que no quiere amanecer lo madrón 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos uno izquierdo y el otro también sí y di de nombrar de vos así salgo a vender mis vergüenzas y a su madre mira maréame con tres rosas que duela la puerta del hambre que no te entendí chiquilín cuando el sol pone a los pibes del andar de aprender él aprende cuando cero le quedaba por saber y a su madre mira gira, gira, peche, gira pero por la piel cada horror en la basura con un pari tasaril se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí es un hombre extraño niño de mil años que por lento la enreda el violín chiquilín dame un rato de vos así salgo a vender vergüenzas de flor baleame con tres rosas que duela la puerta del hambre que no te entendí chiquilín de gallina chiquilín 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 Lo viste, seguro que vos también alguna vez lo viste Te hablo de ese ciclista solo, tan solo Que respeta las noches y las calles Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias Y una boina cansada hasta las vellas Te fijaste, nadie sabe nunca, no de donde cuernos vienen Jamás se le conoce a donde demonios van De todos modos, si lo vieras pasar, miralo con mucho amor Puede que sea otra vez El flaco que tenía la bicicleta blanca Silbando una bolquita cruzaba la ciudad Sus ruedas daban penas anchitas y cuadradas Que el pobre se enredaba la barba en el pedal Llevaba de manubrio los cuartos de una cabra Atrás de un burrito cargaba un pez y un pan Jaleando a los bichichos trepaba las barrancas Y él mismo se alentaba gritando al pedalear Dale Dios, dale Dios, de este fraquito corazón Vos sabés que ganar no está en llegar sino en seguir Como mientras tantran las veredas Revolcándonos la risa lo aplaudimos a morir Y él con unos ojos de novela su adoraba agradecía Y sabía repetir Dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios Pero una noche su horrible bicicleta con apucado Entró a sembrar una enorme cola fosforescente Increíble Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos Los poderosos terminaban con el amor Los óvnimos revelaban el misterio de la paz El intendente en persona rellenaba los pozos de las calles Y hasta yo, pibe, yo que soy las penas Lloré de alegría bailando bajo aquella luz La polca del ciclista Después no sé, te pudo, porque si mienta rabia No sé por qué lo hicimos sin querer Al flaco, pobre flaco, de asalto y con la espalda Su bicicleta blanca le entramos a romper Seguimos con el bolsas y nada, duro y grande Le hicimos mil pedazos Y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó Que yo los salve Miró su bicicleta, sonrió Se fue de a pie, viví con flaco nuestro que andabas en la tierra ¿Cómo te olvidaste que no somos ángeles, sino hombres y mujeres? ¿Cómo te olvidaste que no somos ángeles? No te olvidaste que no somos ángeles, no te olvidaste que no somos ángeles La que me heredales, yo sé que has de volver Yo sé que has de volver Aplausos 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 ¡Bravo! ¡Cuántos días! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Nunca me guste! ¡Gracias! El próximo recitado con música Quiero dedicarlo a una persona que lo quiero mucho que es el más leal, el más apasionado y agarrido hincha de Piazola Víctor Oliveros ¡Bravo Víctor! Este poema que escribí un poco después de que Astor saludó a la vida en Bruselas, el día de una nevada muy intensa y muy melancólica yo estaba con mi hermana Lulú y de pronto me asaltó mi viejo día sola todos los días pienso en él, por supuesto pero ese día me salió esto y se lo leí al dueño de casa que tenía un programa en la radio latina de Bélgica para oyentes en español y cuando fuimos a la radio él en una inspiración tiró a un plato de la mesa un disco con Oblivion y ya quedó esa música consolidada con el poema después a otro ser que yo adoro que es Daniel Piazola, hijo de Astor le mandé los versos hasta Buenos Aires y le hizo una preciosa música para cantar y quedó para recitar esto que vamos a ofrecerles ahora Esto es lo de Daniel y le hizo una preciosa música que es de un rato de la luz el rato de la ciudad y le hizo una nación que era una preciosa Mi viejo piazola, mi mágico astor, tocaban las teclas de mi corazón. Vivir fue tu más honda melodía y el júbilo de Dios al darte el genio y vos te diste a muerte con la angustia de un toro fantaseando en el misterio. La burla del mañana se ilumina zampándole diez lunas a tus dedos y un ángel y un demonio en contrapunto. Las hondas te gatillan de oro y fuego. Mi viejo piazola, mi mágico astor, tocaban las teclas de mi corazón. ¿Con qué insolencia heroica que salvaste del pozo de los hordos y los mesos? Importante joven retomada, tu testamento fue como otro estreno. En un café irreal de cualquier mundo, tu sombra viva sigue componiendo y el alba desnudita de mil noches te escucha con su asombro de concierto. Mi viejo piazola, mi mágico astor, tocaban las teclas de mi corazón. Tu bruja Buenos Aires moza y dice, te amo astor, mi moza chupiroteo. Y allá en la sasotea de tus cangos vendíse tus dos manos con un beso. Te haré una lisa rea y tu orgía de música y de lágrimas por dentro. Al ver tu ser sinfónico caído, tocar tu bandoneón de pie en el cielo. Mi viejo piazola, mi mágico astor, tocaban las teclas de mi brazo dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!